Oye, llegó el momento de los saludos. Llegó Pepe con nosotros, pero antes, saludos a el restaurante allá, Cayo Lindo en Patilla y al chef Santiago que estuve por allá hoy. Oye, qué bueno se come en Patilla allá. La pasamos súper bien, pero llegó el momento esperado. Estoy listo. El segmento de Pepe. Gracias por el segmento, estoy contentísimo de ver este saludo a nuestro pueblo, de verdad. Este es tu segmento, esto es lo tuyo. Gracias, de verdad, gracias, gracias. ¿Qué pasó, Tati? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Este segmento es mío. Que eso de que Pepe ni Pepe ni Pepe ni Pepe. No, señor, yo soy el que soy. Pepe. Es verdad, es verdad. Te quiero, Tati. Permiso. Pepe, te quiero, Tati. Pepe, dale por ahí. Go, Pepe. Go, go, go. Pepe, te quiero, te quiero. Que está con nosotros, nuevamente, Tati. Ya ha hecho espectacular. La pasé muy bien contigo, Novela. Contigo, Novela, ya. Cuando venga a Puerto Rico, lo quiero que lo traigamos. Vamos a traerlo para acá. Vamos a traerlo para acá. Tati, a lo que vinimos, dale. A la una, a la dos, a la tres, para Chocolatina Fe. Chocolatina Fe. Chocolatina Fe. Y Luis de la Rosa, Topito, Janiel y Robert Power, Víctor Meléndez, Humberto Ortiz. Cumplió años a Huilda de Yabucó, a Huilda Santana, Ale Javier Comerío, Yolanda Meléndez, Maribel Montalvo, Juanita Rosario, Cambia Papá, Lucie Vido, Baroncito Payaso, Pastora Rosa, Kunla y Zori, cumplieron años, Blanca Aquiles, Glorimar, hija de Glory, Víctor Meléndez, Jiménez, San Juan, que cumple años. Es tiempo. Ahí está, Tatín. El aplauso para Tatín. Bienvenido a nuestro Tatín. Yo voy a una pausa. Quédate ahí. Vengo ya que empieza el Open Talent Show por 10 mil dólares. Vengo ya. Esto Puerto Rico gana. Vamos arriba. Puerto Rico gana. Alegría y premios, sana, diversidad.